No es momento de ser neutral, columna de Maritza Aristizábal Quintero, para la república. Realmente es lamentable, por no decir ver gozosa, la posición diplomática del gobierno colombiano, frente a todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Con la actitud dibutativa del presidente Petro, en la que no condena el terrorismo de Hamas, y por el contrario, trata de poner sobre las tablas a Israel, acusándonos de propiciar la exterminación del pueblo palestino y comparando la praja de Gaza con el campo de concentración en Auschwitz. No queda más que el desconcierto en medio de exiguos esfuerzos por interpretar sus trinos. Todo eso es, por supuesto, una aprenta al pueblo judío, que tiene la herida abierta del holocausto nazi, pero es también un desprecio por el mismísimo pueblo palestino, que no se reduce simplemente a la facción extremista, radical y violenta de Hamas. Cuando su intento por defender a Palestina, el presidente se resuelve, benévolo y justifica los actos terroristas. Termina por defender el verdadero sentir del Islam, que es, con todas las diferencias culturales que nos separan, una filosofía basada en el amor. Lo peor de todo es que el presidente, en vez de enderezar su camino, termina excavando más en su propio horror y cayendo en el peligroso negacionismo del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. En algo estamos de acuerdo. La guerra no le hace bien a nadie y por eso mismo se puede ser solidario con el pueblo israelí, rechazar los ataques de Hamas y llamar a la conciencia del mundo sobre la compleja situación humanitaria en la que viven miles de palestinos en la plancha de Gaza. Una situación que por demás, en responsabilidad del mismo Hamas, que aunque ejerce el control territorial y político de esa región, se ha concentrado en la carrera armamentista de preparación para la guerra y no en el desarrollo mínimo de las condiciones sociales de su pueblo. En esta, como en todas las guerras, los muertos duelen. A las familias, las mujeres, los niños que cayeron en medio de los ataques, no se les revisa su raza, religión o nacionalidad. Se les ve como víctimas inocentes, pero eso no nos puede cegar en el escrutinio de señalar al culpable. Es fundamental reconocer que tanto israelíes como palestinos merecen vivir en paz y seguridad, pero que una cosa es palestina y otra cosa en Hamas, que con sus ataques indiscriminados ponen en peligro la vida de civiles inocentes de ambos lados, propagando un ciclo de violencia y sufrimiento. La verdadera comunidad palestina, que no está solo en la plancha de Gaza, sino que en el territorio israel, también se ubica en Cisjordania, desea la paz y anhela vivir en un entorno seguro y estable. Tiene reivindicaciones históricas válidas, marcadas por décadas de conflictos y ocupación, así que acá tampoco intentaremos negar la necesidad de reconocer y respetar sus derechos sin legítimas aspiraciones. La solución sin callar, el horror de los ataques terroristas pasa por apoyar a aquellos que dentro de la comunidad palestina buscan un cambio a través del diálogo, la negociación y la construcción de relaciones positivas con sus vecinos, no de amplificar la voz de quienes se toman las armas y arremeten contra otro pueblo. No hay espacio para ser neutral, se debe condenar la violencia de jamás y simultáneamente abogar por el diálogo constructivo, pedir una tregua y exigir condiciones humanitarias.